Vamos a centralizar el juego, y eso quedaba grabado como que uno sabía que era un concepto ofensivo, de abrir la cancha, darle posibilidades, por eso empiezan a desaparecer los wines también. Porque no les dan la pelota. No les dan la pelota, y de afuera la gente se impacienta, y el jugador se pone nervioso y se empieza a correr hacia el centro. De posición, claro, claro, claro. Y hay superposición, y bueno, en dos oportunidades, el presidente de la AFA, Julio Rondoná, viendo todo lo que estábamos haciendo nosotros, que realmente empezamos un proyecto y lo fuimos desarrollando muy bien. Y él tenía esa expectativa de llegar a avanzar. Y dos veces la selección se quedó sin técnico, una fue después del Mundial de Francia, cuando terminó Daniel Pasarela, y otro fue cuando, en Corea-Japón, cuando quedamos eliminados con Marcelo Bielsa. Y en las dos situaciones yo dije que no. ¿Y por qué? Porque justamente... ¿Vos lo trajiste a Bielsa? Sí, 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 claro. Qué cosa que es rara, ¿no? En realidad, siempre pensé que en primera etapa tenía que defender el proyecto de juveniles. Cuatro años no es nada. Si uno quiere esa verdadera escuela, y mantener un proyecto, y hacer una planificación... Yo sabía que íbamos por el buen camino, pero ese proyecto no estaba consolidado. ¿Que se necesitan 10 años? Por lo menos. Para hacer una escuela como la del Barcelona hoy. ¿15 años? Por lo menos, por lo menos son 10 años. Nosotros llevábamos cuatro años. Nosotros si hoy sacamos la cuenta, Argentina en 12 años ganó 5 Mundiales Juveniles, y dos medallas olímpicas que nunca había podido ganar. O sea que hasta Sub-23 Argentina es un ejemplo. Pudo desarrollar un proyecto, y no hablo José Pekerman que estuvo a la cabeza de ese proyecto, sino que constituimos equipos de trabajo y de profesionales. Yo tuve a Hugo Tocale, a Francisco Ferraro, a Miguel Ángel Tojo, tuve los profesores Eduardo Tazún, Gerardo Salorio, tuve profesionales en el cuerpo médico, en la asistencia. Con él, después para la segunda etapa, que dije que no, yo elijo a Bielsa porque sabía que él, este tema de proyectos, lo defiende a muerte. Tiene una ética y una idoneidad como pocos. Y nos entendimos enseguida con Marcelo. Cuando la prensa hacía polémica, ¿Cómo Pekerman va a estar con Bielsa? Y si él es el director, le va a estar diciendo. Claro, sí. Entonces nosotros nos llevamos maravillosamente bien por el nivel que teníamos de entender los proyectos. Sí. Entonces Marcelo se dedicaba a su selección. A la selección más grande. Y yo estaba en la organización, en la coordinación con todos los juveniles y la selección mayor. Y siempre, cuando él necesitaba algo, me venía y me preguntaba. Pero yo nunca le tenía que decir algo que tenga que hacer. O sea, no era un jefe de él, para nada. No, está bien. Sí, no, no, no. No es tanto por eso, sino que vos... Pero en Argentina no se entienden esas cosas. Nos cuesta estar en gente de mucha capacidad y juntos. Sí. Y nosotros vivimos... Todos son cabezas de compañía. Vivimos un momento muy bueno en ese aspecto. Y un día Bielsa, cuando recién llegaba, me dice, José, vos me dijiste que yo te podía preguntar algo cuando quería. Le digo, mira, dice, yo desde afuera siempre pensé que Redondo podía ser el 5 de la selección. Sí. En ese momento estaba él jugando ya en Madrid todavía. El Real. Sí, dice, pero sé que ha tenido muchos problemas con la selección. Y como vos lo tuviste a él desde chico, en Argentino y Muñoz, quisiera saber tu opinión de él. Obviamente para mí era la mejor. Yo nunca dudé de Fernando Redondo. Se hicieron polémicas muy inútiles con algunas tonterías. Por el pelo largo. Sí, tonterías, pero fue de los más grandes que yo he visto. Y así le dije a Bielsa que no se preocupara por ninguna cosa que no sea la parte táctica o lo que él necesitaba del jugador en la cancha. Porque todo lo demás yo le garantizaba lo que era Fernando Redondo. Él lo convoca a un partido que Argentina jugó en Holanda, en Amsterdam. Y lo tuvo 7 días entrenando antes del partido. La noche antes del debut me llama y me dice, José, yo no necesito ver el partido. Te quería decir antes del partido que no te equivocaste en nada lo que me decías de Redondo. Nunca vi un volante central así. Tiene todo, aparte, lo exigí en cosas que yo me doy cuenta de cosas que no necesito ver el partido. Y Redondo juega el partido fantástico. Y yo creo que iba en camino a ser el 5 titular de la selección. Desgraciadamente después la rodilla lo dejó atrás y finalmente su carrera en los últimos años decayó por ese tema de la rodilla. Pero bueno, es una anécdota para pintar un poco lo que era. Y como tu relación con Marcelo. Excelente, excelente. Desgraciadamente tuvimos esa cosa que pasa solamente en el fútbol. La expectativa, todo lo que había generado esa selección. Lo bien que se había trabajado. Y fue un mes malísimo el de Corea-Japón. Un momento malo de algunos jugadores con lesiones. Y un poquito de fortuna porque con Suecia el partido termina empatado. Argentina fue... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y lamentablemente ahí perdimos esa oportunidad de seguir con ese proyecto. Sí. Donde la selección era ejemplo en todo el mundo por su preparación en juveniles. La continuidad con Marcelo Bielsa. Ganaba todo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a este momento que no ganamos casi nada? Es que nos empieza a tomar la desesperación. Esa frustración de Corea-Japón. Después Bielsa sigue porque tiene la oportunidad de seguir, pero muy castigado. En un ambiente muy... Criticado. Muy malo. Acá no se puede quedar eliminado así. La Argentina es una mancha terrible. Sí. Y creo que eso pesó mucho. Ya el clima no era bueno. Y Marcelo tiene ese campeonato olímpico donde Argentina gana la medalla de oro. Pero a él se le fue la energía, como dijo. Sí. Sí. Pero crecimos con esa idea, con ese nivel. Después, yo digo que los tiempos después nos traen en algunos aspectos muchos avances. Porque todo lo que es la ciencia, la preparación física, la preparación táctica. Hay una evolución y esa evolución te tiene que mejorar. Pero lo que no podés perder es el criterio y la esencia. Y ahí es donde hay confusiones. Nosotros quedamos eliminados en el 58, en ese mundial. Sí. Entonces, todo eso decían, no, no sirve para nada, es de entrecasa. Todo esto que hacemos acá... El toquecito nuestro es de entrecasa. Sí, y entonces decían que el defecto era la preparación física. Entonces, después volvimos a que nos excedimos en la preparación física. Porque prepararse bien físicamente no significa que a los 14, 15 años hay que ser atletas. Y los jugadores después están todos duros, no tienen esa sintonía fina para tocar en la pelota. Para la gambeta, o a veces dicen, se pierde el tiempo porque uno hace un amague. No, claro. Cuando al contrario, los grandes siempre, en la dificultad, hacían el amague para sacar ventaja. Claro. Bueno, hoy se escucha, y ¿por qué no tiró el centro antes? A un jugador que toma ese segundo, ya se lo está criticando. Y los jugadores cuando están en formación, si van recibiendo ese mensaje... Esa presión, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Rápido y competitivo, que preguntan, ¿por qué no ganaron? Sí. A los chicos de 15, 16 años, dicen, eh, ganamos la copa porque salimos campeones inferiores. Si yo no saco jugadores y no tengo grandes jugadores, el fútbol necesita alimentar a los clubes en primera división. La etapa formativa es, la competición es una parte, pero es una parte como una muestra y un estímulo, pero no es el fin... No vamos para salir campeón, a la sexta, a la octava, ¿no? Y nosotros los que tenemos mucha experiencia en juveniles, y pasamos muchos años dedicados a esto con pasión y vocación, sabemos que hay grandes jugadores que no fueron campeones en los juveniles. Pero sí fueron campeones después, en adultos y con los equipos. José, ¿querés que rebobinemos? Peckerman, jugador de Argentino Junior, se retira a los 28 años, ¿no? Sí. Una lesión, ¿no? Sí, sí, estaba en Colombia en ese momento y tenía una lesión incipiente que fue creciendo y bueno, después un día me quedé un poco con la rodilla un poco doblada, bueno, operación y después, bueno, lo que eran las operaciones de esa época, por eso digo lo que es la ciencia hoy, por suerte, todo el avance que hubo en la medicina deportiva, tanto en los diagnósticos, en la prevención, es maravilloso. Y bueno, nosotros nos tocó una época dura donde, bueno, no había tantas posibilidades y tuve un retiro bastante pronto porque... Sí, joven. No, podía jugar pero siempre fui muy exigente conmigo mismo y no quería estar en una cancha si no estaba en plenitud. Y yo nunca tuve el pase libre porque antes tener el pase era como una ofensa, es decir, te dejaron ir de un lado. Sí, sí. Y a mí me dijeron, mire, si usted no quiere intentar seguir jugando porque está lesionado, pero nosotros el pase nunca se lo vamos a dar, así que nunca retiré el pase. Eso era en Colombia. En Colombia, sí. Y te viniste acá a manejar un taxi. Sí, en principio tenía la idea de ver si me recuperaba con los afectos. Yo sufría mucho en Colombia porque nosotros habíamos andado bien en Independiente de Medellín y habíamos clasificado por una copa, Libertadores, y toda la gente paraba en la calle. ¿Cuándo va a jugar? Y yo venía en una recuperación de la operación y todo eso me hacía daño porque la gente con el afecto me apuraba. Y yo me quería apurar y se me inflamaba la rodilla. Entonces hablo con mi esposa, le dije, mira, corremos un riesgo muy grande, pero yo le voy a decir que nos vamos para Argentina. Y la gente de Medellín se portó muy bien y dice, mire que usted tiene acá un seguro y si usted después no puede jugar nosotros seguimos pagando. Le digo, yo les agradezco porque tienen en cuenta eso, pero yo no puedo estar así. Le digo, yo necesito estar en un lugar en confianza, olvidarme un poco de este afecto para recuperarme. Bueno, pasé muchos meses acá intentando esa recuperación. O sea, vos estabas viendo si la rodilla caminaba. Sí, sí, pero lamentablemente estaba un 50% y yo era muy exigente y si no estaba bien, bien. Es como que quiero tanto al fútbol que yo sé que no puedo jugar dando ventajas. Después esto me ayudó mucho en mi formación como entrenador, porque todas estas malas experiencias vos después las analizás y las podés transmitir mejor a chicos jóvenes que muchas veces no saben con qué se van a encontrar. Mientras estás experimentando con la rodilla, ¿qué haces? ¿Salís a correr? Sí, hacía eso, intentaba, iba un médico, otro médico, kinesiólogo, cambiaba todas las posibilidades. Bueno, pero había una realidad que no la podía esquivar. Había que pagar alquiler y había que comer. Y la pasamos muy mal. Teníamos nuestra hija chiquitita, Vanesita, que había nacido en Colombia. Estábamos mal realmente. Bueno, mi hermano me ayudó, tenía un auto usado. Me dijo, mirá, veo un día un avisito chiquito que en Municipalidad de Buenos Aires habilitaba autos. Sí. Faltaba en taxis en Buenos Aires. Sí. Y que se abrían cupos. Bueno, le dije a mi hermano si me daba una mano. Me dijo, mirá, es lo único que tengo, pero te lo doy. Sí. Vos lo necesitás y bueno. Y ahí, bueno, hicimos todo reglamentariamente, lo que había que hacer, la habilitación, todo. Y ahí empecé con el taxi. ¿Circulaba por la capital o tenía... No, 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 todo circulaba capital. Aprendí de todo. Yo siempre digo que todos los trabajos son dignos y buenos. Y aprendí mucho de los taxistas. Y aprendí de la calle, aprendí con la gente. Fue un momento que me ayudó también personalmente porque todo lo que me había pasado en el fútbol me había dolido. Me causó mucho daño. Entonces mi esposa... Te deprimió. Sí, sí. Mi esposa no estaba muy contenta porque, bueno, ella era docente, nunca había ejercido porque no tuvo necesidad. Pero a raíz de eso ya empezó a trabajar como docente en sexto, séptimo grado. Sí. Y bueno, entre los dos salimos adelante. Fueron remando, ¿no? Fuimos remando, salimos adelante. Pero yo ponía la radio, escuchaba el fútbol y, bueno, mi objetivo siempre es... Este, bueno, algún día poder estar... Bueno, así se dio de que empecé a... paraba ahí en General Paz, en Parque Saavedra, a mediodía, y ahí me iba a jugar un picadito. Ajá. Para eso sí te daba la rodilla. Sí, me daba. Yo lo que pasa es que para el profesionalismo era muy exigente y quería estar 10 puntos. Claro. Pero ahí veía a unos muchachos con la pelota y... Y te sumabas. Sí, y ahí jugaba y de repente veía que podía para eso. Y hay un muchacho que estaba ahí en Parque Saavedra que decía... Péter, hermano, yo voy los viernes, me voy a La Pampa a jugar, ¿no querés venir? Ah. Sí, nos dan unos pesitos allá en las ligas regionales. Claro. Se jugaba mucho y se acostumbraba ahí los campesinos. Sí. Bueno, y ahí me fui cerca de los pagos de Antonio Carrizo. Sí. De Ingeniero Luigi de La Pampa. Sí, señor. Y ahí fui con un gran jugador de Chacarita, Leonardo Recupero. Claro. Un volante. Volante, sí. Y ahí estuvimos con Leonardo Recupero, fuimos un tiempito. Y después del poco tiempo se nos hacía pesado porque el viaje era largo, hacia La Pampa, eran tres días. Y después viene otro amigo y me dice... Un chico que jugó en Argentino Juniors, Poli Sicarello, un número 9. Sí. Y me dice, tengo un tío ahí en la Liga de Saladillo, que es más cerca. Sí. Bueno, y me fui a la Liga de Saladillo, más cerca. Sí. Ahí en del carril. Bueno, y así fui superando un poco todo esto y bueno, y para mí el fútbol... Por lo menos la alegría de jugar, ¿no? Sí. En Racing de la Barría también estuve un tiempito. A todo lo que es el fútbol chacarero. Pero lo hice, claro, te reciben con los brazos abiertos. Claro. Yo había jugado en Argentino Juniors. Y ahí me di cuenta que yo, más que en 2006, muchos aduladores festejaban a Italia campeón del mundo. Porque Italia, en los dos partidos, fue horrible los primeros partidos. Sí. Pero tuvo dos partidos acertados en cuartos de finales, semifinal con Alemania. Y tuvo un par de aciertos y llegó a la final. Y la gana. Entonces era... El ejemplo era Italia. Y yo sufría, porque nosotros tuvimos un gran equipo. Y Brasil también, como siempre, Brasil. Siempre. Y los dos no ganamos el Mundial. Pero para muchos era Italia el ejemplo. Eso se cayó muy fácil. Al poquito tiempo, Italia está como está. No tiene fútbol. Italia no le gusta a nadie cómo juega Italia. Y al otro Mundial, Italia fracasó. Porque fue lastimoso lo que le pasó a Lipe. Eliminado en la primera ronda en este Mundial. Sí. El mismo técnico, campeón Mundial, con todos los elogios, pasaron cuatro años y fue eliminado en la primera ronda. Pero yo no escuché las mismas voces. Dijeron, ¿ves lo que pasa por no apostar a jugar bien? Y nosotros nos debatimos en eso. En poner siempre en ejemplo al que gana. En Suecia era que no teníamos preparación física. Sí. Después en Estados Unidos que teníamos un equipazo. Y porque Maradona por el doping. Y Argentina tenía un equipazo con el Coco Basile. Sí. Balbo, Redondo, Simeone, Batistuta, Canigia, Maradona. Era espectacular ese equipo. Sí. Salió mal, tuvimos esa mala... Es eso que pasó. Cuando llega el Sudamericano, el Mundial de Holanda, 2005, que Bielsa ya se va de la selección. Yo vuelvo a la selección ya adulta, mayor. Sí. Y Pancho Ferraro, en el juvenil, sale campeón en Holanda, 2005. Ahí Messi ya fue figura del campeonato, hizo el gol de la final. Ya ahí al mundo empezaba a asombrar. Entonces, lo hacemos debutar nosotros en la selección mayor en un partido con Hungría. A tres meses del Mundial. Sí. Y finalmente lo convocamos al Mundial, a pesar de que tuvo algunas lesiones, que tuvo algún problema de desgarros, que lo complicaron para jugar la final de la Champions en el Barcelona. Y finalmente llegó al Mundial, yo lo tenía, digamos, a Messi como su primer Mundial con 18 años. Que él iba a tomar experiencia, le digo, este equipo está armado, vas a entrar, vas a aprender, disfrutar el Mundial. Vos vas a ser un jugador que va a cambiar muchas cosas en la historia del fútbol argentino. Toma experiencia, sentate con Riquelme, sentate con Zorin, con Ayala, con Crespo, con Bacherano. Toma experiencia, yo no te puedo asegurar que vas a entrar todos los partidos. Y bueno, jugó el partido contra Holanda completa, hizo el gol contra Serbia y Montenegro, hizo un gol. Y después llegó el fatídico partido contra Alemania, que faltando 16 minutos íbamos ganando. Tuvimos lesiones de inesperada, Bontancieri, Crespo, Román, que estaba un poquito cansado. Y finalmente no pudo entrar. ¿Y qué nos quedó como dolor? Como dolor la eliminación, que teníamos un gran equipo para haber llegado. La injusticia de los penales...